Vinicito Castillo está fuera del debate, pero particularmente me lo encena el prospecto. A mí lo que me preocupa de esto no es un asunto de cercenar la libertad de expresión, sino lo siguiente. Él dice que lo que se quiere es dejar fuera el tema del debate migratorio, el tema del debate de la crisis en la frontera y que por eso Ángel lo deja fuera de este encuentro con los demás candidatos a ser senador en el distrito, entre los que están Guillermo Moreno, Carlos Rubio y Omar Fernández. ¿Y por qué para mí es preocupante esto? Bueno, Ángel es un ala del sector empresarial, los jóvenes empresarios, los herederos. Entonces, si Ángel tiene interés en dejar fuera el tema migratorio, este es un tópico a requerimiento de los patriarcas del sector empresarial. Y si el sector empresarial de República Dominicana no quiere o no le interesa debatir el tema fronterizo, es simplemente porque está comprometido con el mismo. Y es ahí donde uno se pone las manos en la cabeza tras llegar a la conclusión de que poderosos empresarios dominicanos verían con muy buenos ojos la migración porque tiene un impacto a nivel de consumo, en el sentido de que República Dominicana, si es que se puede seguir llamando como tal, entonces tendría un mercado interno mucho más amplio. Si a Vinicito lo sacaron del debate porque no se quería tocar el tema migratorio, aquí lo preocupante es que Ángel, que es representante directo del sector empresarial, lo que pone de manifiesto es que los intereses de ese sector empresarial van en la línea de incrementar el mercado interno dominicano, no sobre la base de aumentar la tasa de natalidad del dominicano, sino simplemente de abrir las fronteras. Melvin Sena, el prospecto. Adelante. Gracias, Neu, y de nuevo por la oportunidad. ¿Qué te digo? Para mí, para mí, lo que refleja Ángel con esta postura de ser cierta es que nosotros los dominicanos tenemos el enemigo dentro. O sea, los enemigos de la República Dominicana son esos mismos sectores poderosos que no ven como peligro que la República Dominicana pudiera padecer o desaparecer por una migración descontrolada de los vecinos, de los hermanos de aquel lado. ¿Por qué? Porque ellos solamente ven el símbolo de dinero con esta emigración de los vecinos. ¿Qué sucede? Si ellos solamente ven dinero y no les importa lo que pudiera ser o lo que pudiera pasar en la República Dominicana con una fusión comercial, que es lo que básicamente están buscando, ellos no ven en esa función comercial los peligros y los riesgos que pudiéramos nosotros tener como nación. A ellos no se les importa o no les importa si la República Dominicana llega a ser un estado fallido igual que el estado fallido que comparte la isla. A ellos lo que les importa es hacer dinero y una vez poder hacer dinero, ellos no van a vivir en la República Dominicana. Ellos van a coger a su familia, se van a ir a diferentes países donde existan ciertos niveles de estabilidad y ellos van a mirar desde la grada el desastre provocado por ellos mismos. Ahora yo voy a introducir un aspecto dentro de esto que amerita que la gente opine en la cajita de comentarios inmediatamente debajo de la descripción de este video. Si sacaron a un candidato del debate, si le dijeron a Vinicito Castillo no se vista que usted no va, no es prudente que por solidaridad los demás candidatos digan, no, yo no voy. Sería lo reconozco. Carlos Rubio, Omar Fernández, Guillermo Moreno, todos a una y que planteen, si no está el candidato, no podemos asistir. Háblame de eso. Bueno, sería lo prudente, sería un reflejo de una democracia madura y el gesto de solidaridad que pudieran tener los demás candidatos con el señor Castillo. Creo que sería lo prudente si un candidato X no puede ser escuchado porque afecta los intereses de un grupo comercial X. Entonces, eventualmente, cuando mis posturas comiencen a afectar a ese grupo de comerciantes, entonces ustedes también me van a censurar a mí. Si ellos hacen ese ejercicio de entender lo que le están haciendo a un candidato, entonces en el futuro también se lo van a practicar a ellos. Y en solidaridad lo más lógico sería que ninguno participara en el debate. Yo creo que esa postura pudiera venir de Carlos Rubio, incluso hasta del mismo Omar. No creo que Guillermo tenga las gónodas para hacer eso. No, pero es que si se van Omar y Carlos Rubio, Guillermo Moreno, por un asunto de inercia... No, aún así no creo que se vaya Guillermo Moreno, porque Guillermo Moreno... Es que de un debate, de un debate a un monólogo... Exacto, y además Guillermo ha demostrado ser menos flexo al respaldo que tiene. Pero yo es un poquito injusto, Melvin, que deparemos en criticarle específicamente a Guillermo Moreno, un accionar que ya es reconocible en los políticos dominicanos. Tú tuviste recientemente el caso de Juan Ubiérez, que salió con Leonel Fernández, y no es verdad que nadie ha podido ser con Leonel o con ningún político en general lo duro que ha sido Juan Ubiérez con Leonel, y aún así en buen dominicano se fumaron las pipas de la paz. Entonces, que tú me digas a mí que el candidato... Y te la voy, entonces, ¿qué pasa ahí con la intención de voto? ¿Usted piensa que el señor Ubiérez tiene posibilidades de ganar? Bueno, Ubiérez ha sido candidato. No tengo a mente si ha ganado. Sí, fue diputado. ¿Fue diputado? Bueno, pues ahí tú lo tienes. Sí, pero su postura se mantenía firme cuando era diputado, que era totalmente revolucionario y de izquierda. Ahora tenemos una postura amigua, intermitente, que no necesariamente define lo que son los intereses nacionales. Para Juan Ubiérez, que he saludado y compartido con él en algunas ocasiones, para mí con el movimiento de irse con Leonel después de la historia que existe entre ellos, para mí fue un movimiento político desacertado, totalmente incorrecto. Ahora bien, Guillermo Moreno, Omar Fernández, Carlos Rubio y quien hoy está afuera, que es Vinicito, ya no tendremos entonces debate del tema a lo que voy. Sí. ¿No se vería feo que los candidatos restantes no aborden el tema fronterizo? Pudieran abordarlo, pero no con los datos ni la energía que lo haría el señor Castillo. Porque todo el mundo sabe la postura de la familia Castillo en este país, en relación a los vecinos. Y es una postura nacionalista, correcta y coherente. Para mí, para mí, si se toca el tema de la emigración en la República Dominicana en ese debate, va a ser por encimita. Y no sería lo profundo que pudo haber sido con el señor Castillo en el debate. Un hallante dirás. Un hallante. Yo agrego, yo agrego, que si no se toca el tema, que si se le da delete, entonces se le estará dando total razón a Vinicito Castillo. Sí. Señores, gracias por llegar a la parte final de esta conversación. De paso nos dejan su opinión sobre el prospecto Melvin Sena. En pie para el próximo. Gracias. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061 1 1